Y le comento que el proceso de formación Mujer y Negocios 2017, que busca adoptar de herramientas técnicas a empresarias y emprendedoras en iniciativas productivas, fue inaugurado por CONAMIPE. En el marco de la Política Nacional de Emprendimiento que impulsa CONAMIPE, fue inaugurado el taller Mujer y Negocios 2017, que busca brindar asistencia técnica y asesoría personalizada a mujeres emprendedoras. Es un proceso que dura alrededor de cuatro meses, en el cual ellas van a tener formación a nivel de las técnicas de información, las TIC, van a lograr concluir con un modelo de negocios que les permita poder tener esa visión a largo plazo de lo que quieren hacer con su presupuesto, verdad, estimado. También se crean redes de apoyo de mujeres empresarias y emprendedoras, las mentorías, que es a partir de mujeres ya con éxito. La capacitación se da como parte del convenio de esta entidad con la Universidad Pedagógica, que considera importante apoyar a las mujeres. La mujer salvadoreña es el motor que está moviendo no solamente a las familias salvadoreñas, sino también a las economías familiares y locales. Comentaba Rocibel Flores, representante de CONAMIPE, que el 64% de los negocios micro y medianos están siendo realizados a través del sector femenino. Entonces, este tipo de actividades son muy relevantes para otorgarle las herramientas y el empoderamiento a la mujer salvadoreña para que pueda llevar a buen término sus proyectos personales y empresariales. Desde 2015, Mujer y Negocios llegó a 76 municipios del país, pobreciendo a 714 emprendedoras y empresarias con metodologías de desarrollo y modelos de negocios exitosos. Bueno, ahorita lo mío son los jabones. Entonces, es lo que he empezado ahorita y espero crecer un poquito más e ir metiendo lo que son cremas, exfoliantes, todo ese tipo de champús. Eso es mi proyecto ahorita. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén le apuesta a este importante sector que contribuye a dinamizar la economía y genera fuentes de empleo.